Largaron el premio Inverworld, rápidamente asume el comando por mitad de cancha número 3 y rápidamente va a buscar la vanguardia por el lado de toda la pista número 5, 50 metros finales, dominó el 5, el número 4 Agustín con ventaja sobre el número 5 y cruzaron el disco.